Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Benjamín Márquez Cátz Berbalón, representante del Grado Sexto B y organizador del ciclo de conferencias Habitar en la Pregunta. Primero que todo les quisiera agradecer porque están aquí y están viendo esto, lo cual nos impulsa pues a seguir haciendo estas conferencias y pues ir resolviendo más dudas. Segundo que todo, nuestra conferencista será Sonia Giraldo Pérez, nuestra primera conferencista, quien es una gran personalidad en el ámbito académico y administrativo de la Universidad del Tolima y nos va a dar una conferencia de cómo fue que la Universidad del Tolima y todas las universidades del Tolima como tal se originaron, porque hace 100 años más o menos las personas, o sea, digamos que los muchachos por decirlo así, no tenían acceso a ninguna universidad, lo cual nos lleva a cómo fue que se originaron todas esas universidades y por qué, que nos lo influenciaron, cómo fue todo ese proceso tan importante. Ahora voy a leerles un resumen de la hoja de vida de nuestra conferencista. Sonia Giraldo Pérez es licenciada en Biología y Química de la Universidad del Tolima, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Ibagué en convenio con la Universidad de La Habana de Cuba, es magisterio en Educación de la Universidad Santo Tomás, actualmente cursa tercer año del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad del Tolima, convenio RU de Colombia, adelanta una investigación en la línea de historia de la educación y es integrante del grupo de investigación en didáctica de las ciencias. Su vida académica la ha desarrollado en la Universidad del Tolima, donde ha sido profesora del Instituto de Educación a Distancia IDEA desde el año 2005. En la misma universidad ha sido también directora del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, administrativa del Departamento de Biología de la Oficina de Postgrados de la IDEA, de la Oficina de Autovaluación y Acreditación y de la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental. Fue secretaria académica de la Universidad, decana encargada de la Facultad de Ciencias de Educación, secretaria académica encargada de la Facultad de Ciencias de la Educación, directora encargada del Departamento de Psicopedagogía, directora encargada del Departamento de Química y directora encargada de la Oficina de Registro y Control Académico y de la Oficina de Autovaluación y Acreditación. Bueno, ya hecho todo eso, estamos muy honrados de la presencia de esta conferencista y esperamos que pues disfruten la conferencia y que aprendan algo nuevo. Muy buenas tardes. Agradezco a la rectora del Colegio Los Amanos por apoyar esta propuesta académica. Agradezco al estudiante Benjamín Schalberg Barón, del grado sexto B, por la invitación a este espacio que se ha denominado Habitar en las Preguntas. Bien, hoy vamos a habitar en las preguntas que pueden surgir frente a la creación de la Universidad del Tolima, la primera y única universidad regional y pública del Departamento del Tolima. Para ello entonces vamos a ingresar en la cápsula del tiempo y nos vamos a ir hacia 1945, 1945, bueno, un poco más allá, 1920, porque vamos a revisar algo del contexto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con, digamos que el contenido de esta presentación. Primero de todo, quiero hacer una presentación de la persona que está, la parte humana de la persona que está detrás de esta conferencia. Luego vamos a un preámbulo, vamos a sensibilizarlos a ustedes frente al contexto, a la pregunta y a la historia, cómo se ensamblan estos tres aspectos, para ahora sí llegar en el punto 3 al contexto histórico de Ibagué entre 1920 y 1945. Vamos a mirar aspectos generales de cómo era el transporte, cómo era el comercio. Y para entrarnos en la creación de la Universidad del Tolima en 1945. Luego pasaremos al inicio de actividades. Yo creo que aquí ya surge una pregunta por parte de ustedes. Si se creó en 1945 la Universidad del Tolima, ¿por qué? El inicio de actividades fue en 1955. Pasaron 10 años entre la creación y el inicio de actividades de la Universidad del Tolima. Y pues la tarea para ustedes. Vamos a aprovechar estas redes sociales y ustedes, en una palabra, van a dar un resumen de esta conferencia. Muy bien, bueno, tengo que decirles que mis presentaciones las acompaño de muchísima fotografía. Debo dar el crédito, en este momento, que las fotografías, muchas han sido extraídas de la página de Facebook de fotografías y personajes antiguos del Tolima. Muy bien, aquí tenemos el panóptico de Ibagué. Claro, no es la imagen que ustedes tienen aquí del panóptico hoy en día. Este es el panóptico de Ibagué, es una construcción de 1889. Panóptico, en América Latina hay muy pocos. Si no me falla la memoria, en Ecuador, Colombia y México. El panóptico quiere decir toda visión. El panóptico era una cárcel. Y en esta garita, si ustedes ven acá, aquí las estoy mostrando, había un guarda. El panóptico estaba diseñado de tal manera, si ustedes aprecien allí, Google, doctor Google, panóptico de Ibagué, en la muestra aérea, en la imagen aérea, van a ver que la construcción tiene cuatro alas en forma de cruz griega. Eso le daba la facilidad al guardia que estaba en esta garita de poder, un solo guardia, tener la visibilidad de las cuatro alas. Eso tenía un sistema de espejos de tal forma que él veía todo, pero él no lo veía. Bueno, vamos entonces a iniciar. Bueno, pues, una pregunta que ustedes se pueden entender es quiénes son. Yo les voy a preguntar una parte humana, mi parte humana. Yo nací en Pensilvania Caldas, un municipio del oriente del departamento de Caldas. Es un sitio bastante frío. A mí me gusta muchísimo viajar. Yo hago deporte. Entreno todos los días. Yo trabajo en la Universidad de Tolima. En este momento estoy en la unidad de coordinación de gestión y educación ambiental. Soy docente del Instituto de Educación a Distancia, de programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y siempre he sido estudiante. Y, queridos estudiantes, uno siempre tiene que volver al rol de estudiante. Siempre no tiene que estar en la disposición de aprender y de cualificar. Mis estudios. Entonces, yo me graduo como bachiller académico en Cartago, Valle. Realizo mis estudios de licenciatura en Biología y Química en la Universidad de Tolima. Recibo mi título como especialista en docencia universitaria en la Universidad de Ibagué, Universidad Habana de Cuba. Me graduo como magíster en Educación de la Universidad Santos Tomás. Y, en este momento, estoy en mi tercer año de estudios de doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Tolima, Convenio RUDE, Colombia. Desde la maestría, desde hace 10 años, estoy estudiando asuntos que tienen que ver con historia de la educación, específicamente con la Universidad de Tolima. Bien. Y, entonces, otra pregunta. Ustedes se pueden haber hecho esta semana. ¿Para qué la historia? Y, entonces, uno no se va a contar. Pero, uno vive en la historia. Y uno hace preguntas históricas. Claro que sí. Una pregunta de la vida, de la vida de uno, que en algún momento se la hace a los papás. Es, papá, mamá. Ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? Y, entonces, para las que ya hicieron esa pregunta y ya tienen la respuesta, pues, se acordarán que a los papás le cuentan a uno que vivían en tal parte y que eso fue hace tantos años y que en esa ciudad se vivía de tal manera. Estar a la música, estar a la comida, como eran los papás, o sea, los abuelos y ustedes. Habitamos una experiencia. Los que no han hecho ese ejercicio, los invito a que hagan ese ejercicio con los papás. Que sea motivo de una tertulia, de un almuerzo, de una cena. Ustedes les pregunten, papá, mamá, ustedes, ¿cómo se enamoraron? Ustedes, ¿cómo se conocieron? Y van a encontrar una cantidad de aspectos históricos y de contexto muy bonitos. Sigamos, entonces, sensibilizándonos a ustedes frente al tema que vamos a tener ahora. Porque espero que esta filmina me permita hacer como un ensamble entre la historia, la pregunta, el contexto, ¿sí? Y algo que a ustedes les va a interesar muchísimo y es los saberes que hay alrededor, las disciplinas que se congregan alrededor de una temática. Entonces, pues vamos a tomar el tema de la pandemia. Es el tema de moda. Entonces, ya sabemos que esto ocurrió en Wuhan, China. Entonces, aquel que quiera estudiar geografía, aquel que quiera estudiar política, entonces se va a interesar por Wuhan, China. Para aquellos que de pronto están interesados en asuntos de sociología, entonces la pregunta puede ser, ¿qué ha cambiado en las ciudades por la pandemia? ¿Sí? ¿Cómo han cambiado los hábitos de sus ciudadanos? Pero aquel que quiera interesarse por, por ejemplo, la psicología, se puede estar preguntando emocionalmente cómo han cambiado los individuos, ¿sí? Pero para aquel que quiera estudiar economía, se puede estar preguntando, y económicamente, cómo ha influido la pandemia en la economía de los países, o de los pueblos, o de las regiones, o de la ciudad. Pero también, los ingenieros de sistemas, los que quieran estudiar ingeniería de sistemas, o los que quieran estudiar educación, que la pregunta va a ser, ¿y la pandemia cómo ha afectado la educación, o cómo la ha ayudado? Y también los ingenieros van a decir, ¿cómo la pandemia ha permitido que las tecnologías ingresen a las aulas de clases? Y para aquellos que quieran estudiar, por ejemplo, medicina o enfermería, entonces la pregunta obligada es, ¿y en el mundo ha habido más pandemias? ¿Cuál fue la primer pandemia? Yo no les voy a responder esas preguntas, pero aquí les dejo una imagen, que es la primer pandemia en el mundo. Miren las escafandras que tenían en aquel momento. Y para aquellos que quieran estudiar enfermería, otra vez, y medicina, entonces la otra pregunta es, ¿y las vacunas cuándo se crearon? ¿Por qué se crearon las vacunas? ¿Cuál fue la primera vacuna? Entonces somos seres históricos. Y siempre habitamos en la pregunta. Bueno, pues entonces, después de este preámbulo, llevamos una tercera parte de la conferencia, vamos entonces ahora sí, adentrarnos en la historia de la creación de la Universidad del Tolima. Muy bien. Entonces, pues esta imagen, ustedes la ven, y yo sé que ya muchos están diciendo e identificándonos. Están diciendo, este es el colegio Amina Melendro. Sí. Hoy en día, este es el colegio Amina Melendro. Antes de la Amina Melendro, estaba el Jardín Botánico de San Jorge. Bueno, todavía está el Jardín Botánico de San Jorge, pero estará la casa del Jardín Botánico de San Jorge. Pero antes del Jardín Botánico de San Jorge, muchos años estuvo la Universidad del Tolima. Pero antes de la Universidad del Tolima, aquí estaba la comunidad salesiana. Y aquí es donde empieza esta escuela. Vamos a mirar el contexto de Ibagué a principios del siglo XX. Entonces, bueno, pues cómo se movilizaba la gente en 1920. Pues miren ustedes, tengo que contarles que el país estaba en una crisis económica tremenda. Veníamos de afrontar tres guerras civiles. Eso nos desgastó económicamente en el país. Pero las guerras no solamente desgastan a los países económicamente. No, señor. Las guerras, por ejemplo, estas guerras acabamos de pasar. La guerra de los mil días en el 902. Entonces, ¿qué pasa con la población? La población que está en educación, que se está formando. Los chicos se tuvieron que ir para la guerra. El grado de analfabetismo en el país era muy alto. Es como un pequeño contexto allí. Un referente que vamos a dejar allí. Y entonces, pues necesitábamos salir adelante. Necesitábamos vías de transporte para sacar los productos. Necesitábamos, como decimos hoy en día, reactivar la economía. Esa es la palabra de moda. Reactivar economía. Y entonces viene el tren. Vienen los trenes. Y bagué. Estoy dando pasos agigantados en este estorio, ¿no? Entonces tenemos el tren. Y bagué. O el tolima. Queda con dos líneas para tren. Líneas férreas. Una de esas líneas iba de amba lema. Pasaba por Armero, Mariquita, Onda, y La Dorada. Era una línea cerrada. Entonces, por allí, pues, obviamente el comercio. Aquí en La Dorada había comunicación con Bogotá y con Cundinamarca. Había otra línea cerrada, que era Girardot y Bagué. Obviamente, era también para pasajeros y para comercializar su luz. Había terminales. Claro, la línea cerrada tiene unos terminales. Entonces, este era el terminal de Ibagué. Y ustedes me van a decir, esto no lo conocemos, pero ahorita me van a decir, sí, si lo conocíamos. Entonces, esta era la línea, el terminal, digamos, de Ibagué. Y, perdón, y estará el terminal, la parada que hacía el tren en Picaleña. De pronto, ustedes, cuando han ido a Picaleña, van para el espinal, ven esta casa, que está en muy mal estado. La iban a reestructurar, la iban a remodelar. Y, esta era, digamos, que la parada del tren en Picaleña. Y ahora sí les voy a presentar el terminal, como ustedes lo ven hoy en día. O sea, esta es la imagen actual del terminal de aquel momento. O sea, aquí donde está el terminal de Ibagué, era el terminal de la línea ferrer del tren. Entonces, ahora para ustedes cobra sentido que esta sea la avenida, del cerrocarril, porque era por donde pasaba el cerrocarril. Bueno, este es el monumento Prometeo Artesano. El Prometeo Artesano es una obra de Diego Narváez. Y, y ahora para ustedes cobra sentido que aquí en el terminal tengamos esta máquina, esta máquina de cerrocarril. Siempre nos está recordando esta máquina de cerrocarril, que en algún momento, Ibagué, esto Lima tuvo línea ferrer. Y este era el terminal, una de las paradas importantes del cerrocarril. Entonces, pero habían más formas de transporte. Otra forma del transporte era por el río grande de la Magdalena, el transporte fluvial. Pero había un inconveniente, era que naufragaban muchísimos barcos y obviamente se perdía todo el producto. Y esto se volvió una guerra constante, entre comillas, entre los transportadores fluviales y los transportadores del ferrocarril. Por aquí transitaba muy segura la mercancía. Pues aquí vemos en este dibujo el transporte por la dorada, la línea del ferrocarril. Por aquí venía Ibagué y por aquí quedaba onda. atravesaba todo este norte. Bueno, pero entonces no teníamos carreteras. Entonces, ¿cómo se sacaban el producto los campesinos desde sus huertas? Pues a través de las mulas, de los caballos, se transportaba entonces el producto. Hoy en día todavía uno ve la fila de yeguas, de mulas, atravesando entonces la cordillera, o sacando muchas veces el producto desde las fincas de Cajamarca. Uno ve la fila, muchas veces desde Villarrestrepo, no hay que irnos muy lejos. Vienen los campesinos con todos, con todos sus mulas cargadas con el producto. Entonces, esta era otra vía de transportar los productos. Y también tenían este tipo de transporte, parecen como entre el quipao y la chiva. Entonces, era el servicio de transporte, digamos, urbano, entre comillas, e interdepartamental, entre comillas. Bueno, ¿qué se comercializaba? Pues, mire, se comercializaba. El Tolima siempre ha sido agropecuario. Entonces, eran huertas, todo lo que tenía que ver con la huerta, frutas, verduras, ganado. Pero también, y valgué, el Tolima era muy fuerte en el tabaco. Y la producción de cigarrillos de tabaco. Esta es la casa de la tabacalera del Espinal. Había casa tabacalera en Ambalema. Y había, obviamente, casa tabacalera en Ibagué. Otro producto que había, es que empezó a la destilación del anís. Ustedes saben que esto da para esa vestidación del anís. Entonces, da como producto el aguardiente. Digamos que el inspirador de esta obra es el señor Carlos Castro. Sí, este fue una obra que empezó más o menos en 1933. Porque es la destilación del anís. O sea, para productos de aguardiente. Aquí tenemos al señor Carlos Castro. Y entonces, pues, ustedes ya conocen esto en qué deriva. Pues, el aguardiente tapa roja. O sea, que este es un producto que viene desde 1983 hacia 1963, si mi memoria no me falla, se incendió la planta de aguardiente. Y, obviamente, perdón, ella se incendió en 1945 más o menos. Se incendió la planta. Y hacia 1963, nuevamente resurge la planta de aguardiente. Muy bien. Bueno, entonces, había un momento, digamos, que de encuentro de la comunidad. ¿Alrededor de qué? De la misa los domingos y de el mercado, la plaza de mercado. Esta iglesia, este espacio de Ibagué, es el que conocemos como el Parque de Bolívar. Y esta es la catedral, la catedral de Ibagué. Esta es una imagen de 1901. es una imagen de 1901. Parque de Bolívar, Parque Murillo Toro, era el centro de Ibaguera. Belén quedaba muy lejos, estos eran caminos de herradura. Santa Elena, donde está ubicada la Universidad de Tolima, eso era muy lejos, eran caminos de herradura, no había luz, no había transporte urbano como el que tenemos hoy en día. Entonces el punto de encuentro de la comunidad de Ibaguera, el Parque de Bolívar y la Plaza Murillo Toro. Entonces aquí están los campesines en un día sábado o domingo comercializando sus productos. Esta era la fuente de lavapatas, porque ellos venían de la zona rural y aquí se lavaban sus pies. Y entonces se reunían acá, compraban mercado, ingresaban a misa o ingresaban a misa y luego pasaban al mercado. Pues la catedral como ustedes la conocen hoy en día. Ah, este es el Parque Murillo Toro, aquí tenemos unas estampas del Parque Murillo Toro en aquel momento. Ustedes pueden ver cómo se vestían los niños en aquel momento. Los niños hasta cierta edad les ponían estas calzonarias, como se llamaba, estos pantalones corticos. Y ya cuando eran adolescentes, estaban iniciando la adolescencia, pasaban al pantalón. Si ustedes se dan cuenta, todos tienen su saco de manga larga, su sombrero. La señora es muy elegante con su vestido largo. Y va a tener una temperatura muy fresca, bastante fresca. Y pues el Parque Murillo Toro como ustedes lo ven hoy en día. Entonces eran los sitios de encuentro con la comunidad. Bueno, ¿qué más tenemos para mostrarles? Bien, esta es la entrada al Barrio Belén. Como ustedes, yo les decía, se quedaba muy lejos. Eran caminos de herradura. Esto era como ir a una vereda. El salado era un corregimiento. Y obviamente el Barrio Belén es como lo aprecian ustedes hoy en día. Teníamos el Hotel Lusitania. Ustedes ven el Hotel Lusitania. Hoy en día está la imagen del Hotel Lusitania. Y miren cómo era en aquel momento el Hotel Lusitania. Y miren este detalle con el tren. O sea, el tren pasaba por el Hotel Lusitania. Claro, los viajeros se esperaban allí. Y allí entonces también esperaban el tren. Muy bien. Esto es lo bonito de la historia. Yo creo que surgen preguntas, pero... Surgen muchas preguntas sobre historia. Y pueden estar ustedes admirados y maravillados con estas fotografías. Es muy bonito. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué es? Pues dentro de la parte espiritual, porque en ese tiempo la religión era muy importante. La iglesia católica, digamos, que hacía un trabajo muy de la mano con el Estado. Entonces, aquí tenemos esta construcción que ustedes me dicen no sabemos qué es. Esta es la construcción de lo que se llama la iglesia del Carmen. Entonces, aquí los padres salesianos tenían un colegio, un instituto, un centro de oficios, de artes y oficios. Entonces, esta es la construcción de la iglesia del Carmen. Es una iglesia que inicia construcción en 1925. Perdón, se me olvidó decir es que la iglesia, la catedral es de 1926 y la iglesia del Carmen es de 1925. Y esta, pues, es la iglesia como ustedes la conocen hoy en día. Entonces, esta es la iglesia del Carmen. Aquí, en todo este espacio, tenían los padres salesianos la escuela de artes y oficios y ya vamos para allá. Y hoy en día aquí funciona la Universidad Minuto de Dios. Muy bien. Vamos ahora por el contexto educativo. Porque ustedes pueden estar preguntándose, venga, y en ese momento, ¿qué colegios funcionaban en Ibagué? Entonces, en este contexto educativo tengo que contarles que estaba la normal de varones y la normal de señoritas. La anexa de varones, la anexa de señoritas. También estaba el seminario, el seminario mayor, que no había colegios mixtos como los hay hoy en día. No, eran separados varones a un lado, señoritas al otro. También estaba el colegio de San Simón. Este es un colegio santanderino, es un colegio de 1800, que nos dirán en este momento la ficha exacta. Pero es un colegio santanderino. Estaba el conservatorio Alberto Castilla. Y, pues, estaba el colegio agronómico de San Jorge. Ya les contaba yo que para nosotros este colegio va a ser un referente. Este que ustedes conocen hoy en día como Amina Melendro. Entonces, nos vamos al contexto y en este momento vamos a evidenciar que es el colegio agronómico de San Jorge. Está regentado por la comunidad de los salesianos. Es una comunidad católica que regenta los colegios de San Juan Bosco en Colombia. Este colegio tenía una particularidad. Y era que él recibía a los niños que tenían de familias de pocos ingresos económicos, ¿no? Entonces, ellos le daban allí el estudio a los niños. ¿Y qué estudiaban estos niños? Entonces, bueno, esta es la imagen aérea del colegio, así como ustedes la conocen hoy en día. ¿Qué estudiaban estos niños? Entonces, estos niños estudiaban salabartería en la Escuela de Artes y Oficios. Que está hoy en día asunto, lo que ustedes conocen hoy asunto, la Iglesia de Carmen, que queda la Uniminuto. Allí estaba la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, allí estudiaban salabartería, panadería, zapatería, carpintería, sastrería, modistería. Y, bueno, y repito, era para niños que tenían pocos recursos económicos. No tenían la posibilidad de estar en un colegio formal. Pero también ellos tenían un campo, y es el campo que queda junto a lo que se conoce hoy como el Jardín Botánico de San Jorge, ¿sí? Entonces, allí tenían la Escuela Agronómica, la Escuela Agropecuaria de San Jorge. Y los niños allí cultivaban todo lo de la huerta. Ese producto de la huerta, pues, adivinen a dónde se comercializaba. Pues, en la Plaza de los Tondos, en lo que se conoce hoy como el Parque de Bolívar. Dice la historia que era una de las mejores escuelas agropecuarias del país. Bien, y entonces, uno se puede estar preguntando, bueno, nos presentó los colegios. Y no habían universidades en ese momento. No, pues, no habían universidades. Entonces, la siguiente pregunta, aquí no se puede estar haciendo, entonces, ¿a dónde estudiaban los niños cuando terminaban el bachillerato? Pues, les tengo que decir que los hijos de la familia estudiante iban a Bogotá o al exterior a continuar de sus estudios. Pero los demás niños, por ejemplo, estos niños que terminaban en la Escuela Agropecuaria de San Jorge, no tenían otra posibilidad. Entonces, un maestro, el maestro Lucio Huertas Reintipo, hacía alguna semblanza de lo que fue el maestro. Fue corresponsal del diario Siglo, cofundador del diario Conservador, ojo con esta palabra, miembro del Círculo de Historia del Tolima, concejal y diputado de la Asamblea del Tolima. Entonces, el maestro vio la necesidad de una universidad para el departamento del Tolima, porque era muy importante que estos niños del campo, de la zona rural, los niños menos favorecidos económicamente, pudieran continuar sus estudios y pudieran, asimismo, mejorar la calidad de vida de sus familias. Entonces, él se propone y presenta a la Asamblea del Departamento del Tolima la Ordenanza de Creación en 1945 de la Universidad del Tolima. Y esa es la ordenanza. Bueno, no la voy a leer, simplemente quiero presentarles que es una ordenanza. La ordenanza son los casos administrativos que aprueban las asambleas de los departamentos. Entonces, la Asamblea del Tolima aprobó en la ordenanza la creación en 1945 de la Universidad del Tolima. Y entonces, pasaron 10 años antes que la Universidad del Tolima pudiera iniciar actividades. Y uno, la pregunta que sigue es, ¿qué pasó entre 1945 y 1955? Y pues, varias razones. Los historiadores tienen varias razones. Una, si ustedes recuerdan, el maestro Lucio Huertas era conservador. Y la Asamblea del Tolima era eminentemente liberal. Esos enfrentamientos, esas pujas partidistas, parece que no permitieron darle continuidad a la idea de la Universidad del Tolima. Como se pueden dar cuenta, la historia no ha terminado y seguimos peleándonos por la misma situación. Otro asunto, pues es que los de las familias estudiantes dijeron, pero ¿para qué una universidad? Si nosotros nos podemos ir para Bogotá a estudiar, no tiene sentido una universidad en Medellín. Claro, ellos no estaban pensando en la población menos favorecida. Otra razón de los investigadores es que posiblemente, era que posiblemente, como teníamos tantas deudas económicas, estábamos debiéndolo de cerro carril. O sea, teníamos crisis económicas en el Tolima, porque veníamos de unas guerras, pero estábamos debiendo plata. Entonces, pues la gente dijo, pero ¿cómo nos vamos a meter en otro asunto con una universidad que eso no nos va a dar plata? Lo que nos va a dar plata es el cerro carril, la fábrica de licores, las tabacaleras. A eso es a lo que hay que invertirnos. Y, pero, hubo un hecho que definitivamente catacultó la idea de la Universidad del Tolima. Así como se está, está la demolición de la gobernación en aquel momento aquí en el Tolima. Están demoliendo el palacio de la gobernación. Y, pues, esta idea parece que esta es la razón más fuerte. El país vive un momento histórico muy difícil, como tantos, pero en la historia quedará este momento. Y es el Bogotá. Tal vez ustedes en su colegio habrán escuchado algo, o habrán leído algo sobre el Bogotá. Jorge L.S. Gaitán, con Codillo, un Codillo liberal, fue ministro de Educación de Colombia. Él estaba haciendo campaña para la presidencia de la República y él lo asesinan el 9 de abril de 1948, en lo que se denominó en el país el Bogotá. El país se sumió en la confusión. Fueron días, fueron meses, fueron años. La gente se llenó de rabia, se armaron, quemaron los buses. Entonces, en Bogotá, quemaron los buses. En las zonas rurales, me lo cuenta mi mamá, ellos vivieron esos momentos. Los cuatreros, o la chusma, como le llamaban en aquel momento, a todos esos cuatreros que iban a las fincas a robar, a matar, a violar. Entonces, en las fincas había un mesamín, había un mesamín, y en el mesamín colgaban los plátanos para que se maduraran. Pues, detrás de esos plátanos se escondían a las niñas para que no nos fueran a violar esta chusma que se tomó, digamos, que los campos, sobre todo en el Tolima. Hablo de la experiencia del Tolima y de la experiencia que vivieron, por ejemplo, que vivió mi mamá. Entonces, como para contarles un poco del contexto, o sea, las experiencias como que se repiten, ¿se dan cuenta? Las vidas se repiten, las experiencias como que se repiten en la historia del país. Entonces, los militares se toman el estado, hay ruido de sables, y frente a la situación, sube a la presidencia de la República el general Gustavo Rojas Pinilla. Y el general Gustavo Rojas Pinilla nombra para los departamentos más convulsionados, gobernadores militares. Al departamento del Tolima le corresponde, como gobernador, el teniente coronel César Augusto Cuellar Belancio. Aquí tenemos al coronel, al teniente coronel, con la banda del batallón rojo. Bueno, pero que el perfil del coronel, ¿qué hizo el coronel del departamento del Tolima? Y entonces vamos a mirar. Durante la administración de este teniente coronel, como gobernador del departamento, se crea el edificio de la gobernación, un puente para pasar a Cajamarca, porque no teníamos vía. El Deportes Tolima, las carreteras San Soate y San Antonio, el estadio Manuel Murillo Toro, el pabellón del Tolima en Bogotá para huérfanos de la violencia. O sea, los huérfanos que quedaron de esta violencia después del Bogotá. La granja del padre Luna, el edificio de la beneficencia, la emisora de la voz del Tolima, granjas, escuelas y puestos de salud. Muy bien. Entonces, repita que había un grupo de amigos, y vuelve la historia de la Universidad del Tolima, ¿no? Había un grupo de amigos de la Universidad del Tolima, pero había un grupo de enemigos de la Universidad del Tolima. Aquí les voy a presentar el grupo de amigos de la Universidad del Tolima. Se reúne y le envía un mensaje al teniente coronel César Augusto Coyer Belandia, gobernador del departamento del Tolima. Y, en ese momento, él tenía como secretario de Educación al sacerdote Carlos Restrepo Jaramillo. Miren ustedes que la Iglesia Católica viene acompañando este proceso educativo. Entonces, estos amigos de la Universidad del Tolima le envían el siguiente mensaje a través del programa radial Tolima Granja. Que dice así, teniente coronel y secretario de Educación, a la Universidad del Tolima hay que sacarla del campo de los sueños apenas incluidos para volverla palpitante realidad donde hará lumbre, ciencia y patria. Esto es en el año de 1954. El teniente coronel con esta encomienda de estos personajes. El maestro Lucio Huertos estaba también por allí pendiente del asunto. Entonces, el teniente coronel, pues, dice la historia que se encuentra con el presidente de la República General, Gustavo Rojas Pinilla. Y aquí se los presento. Dice la historia que entre tinto y tinto comentan el presidente general y el teniente coronel la situación de la Universidad del Tolima. Y entonces, el presidente general, Gustavo Rojas Pinilla, le dice al teniente coronel, gobernador del departamento del Tolima, le dicen, claro, la Universidad del Tolima hay que crearla, me voy a decir, dice que debe ser eminentemente agropecuaria. O sea, ya sabían que el departamento del Tolima era muy agropecuaria, por lo tanto, esa universidad debía responder a la necesidad de la población. Y el presidente general dice que la universidad debe estar al amparo de los padres salesianos, porque ellos tienen experiencia en el campo educativo. Entonces, el teniente coronel, gobernador del departamento del Tolima, le dice al maestro Lucio Huertos, le dice al maestro, consígame unas personas que vayan a ser el rector, el secretario, el capellán y el primer decano para el programa de agronomía. Entonces, el maestro Lucio Huertos se pone a la tarea de buscar dentro de la comunidad de Ibagué a las personas que pudieran estar en este primer consejo académico de la universidad. Entonces, esto queda así. Entonces, tenemos como presidente al teniente coronel César Augusto Collar Belandia, gobernador del departamento. Y aquí tenemos al secretario de Educación, a Monseñor Carlos Restrepo Jaramillo. Y el teniente coronel le dice, mire, padre Carlos Restrepo, yo sé mucho de milicia, yo sé mucho de armas, pero yo no sé nada de educación. A usted, Monseñor Carlos Restrepo Jaramillo, le encomiendo que sea siempre el encargado del consejo superior de la Universidad de Tolima, porque yo no sé nada del asunto. Este Monseñor Carlos Restrepo Jaramillo era una persona muy distribuida y hablaba varios idiomas. Conocía muchísimo de educación. Nombran como rector al ingeniero Adolfo Pardo. Y el ingeniero pone un requisito para ser rector de la Universidad de Tolima y es el siguiente. Dice, le dice al maestro Lucio Huerta, dile al gobernador que acepte el cargo, pero con una condición. No cobra un peso de sueldo mientras desempeñe el cargo de rector de la Universidad de Tolima. Una persona, es lo que se llama, los queridos estudiantes, una persona altruista. Donó todo su tiempo, todo su conocimiento profesional sin cobrar nada a cambio. Tenemos como secretario de la Universidad al señor maestro, al profesor, este gran profesor, el maestro Adolfo Viña. Y como un capellán, al padre Hidrobo. El padre Hidrobo trabajaba en San Simón y el padre Hidrobo después fue rector del colegio de Tolima. El padre Hidrobo tampoco cobró un peso de sueldo por ser capellán de la Universidad de Tolima. Bueno, y alguien se pudiera estar preguntando, ¿y por qué la Universidad de Tolima tenía capellán? Pues, a nivel nacional, había un acto administrativo, si no estoy mal, de 1935, donde decían que las universidades públicas debían tener capellán. Entonces, por consiguiente, somos una universidad pública y en ese momento la norma nos obligaba a tener un capellán. Y, pues, adivinen, el primer rector del programa de agronomía iba a ser el padre Nicodemo Salducas. Era el padre Nicodemo Salducas, que era el rector del Colegio Agropecuario de San Jorge. Miren esta estructura orgánica. Era un militar y tres religiosos en la organización de la Universidad de Tolima. Entonces, habría que decir, la Universidad de Tolima empezó con un solo programita, una sola facultad, sin laboratorios, sin salones, sin profesores. Íbamos a ir a un sitio que era prestado, que era la Escuela Agropecuaria de San Jorge. Y entonces, ustedes recuerdan que había una ordenanza de la Asamblea del Departamento del 45, pues había que reformarla porque ya habían pasado diez años. Entonces, aquí, en este caso, el coronel César Augusto Cuellar Belandia, gobernador del departamento, pues reforma la ordenanza a través de un decreto de 1955. Y en ese decreto, nombra al rector, nombra al decano, el padre Nicodemo Salducas, como decano del primer programa de agronomía, e inicia las actividades en la Universidad de Tolima. Dicen que ese día hubo fiesta, que ese día hubo carreras de caballos, y eso fue, pues, de mucha alegría, momentos de mucha alegría para la comunidad de Tolima. Entonces, pues ya, esta fotografía ya adquiere colores porque ya iniciamos actividades. Hemos pasado por una cantidad de dificultades durante diez años y, por fin, la Universidad de Tolima abre las puertas en 1955 y lo hace con el primer programa, que es el programa de ingeniería agronómica. Luego, también en 1955, imagínense que había en Ibagué el Instituto de Antropología e Historia del Tolima. Y este instituto se anexa a la Escuela de Bellas Artes. Y más adelante, en el 62, pasa a ser el Instituto Superior de Bellas Artes. Esta Escuela de Cultura y Bellas Artes estaba regentada por otros sacerdotes, el padre Pedro Ramírez Tendocha. Y esta escuela ofrecía los cursos de pintura y escultura, arte y decoración, delineantes de arquitectura y artes aplicadas y artes universitarios. Pero resulta, mis queridos, es que estábamos allá en la Escuela Agronómica de San Jorge, ¿se acuerdan que ya empezamos? Han pasado los años. Ya estamos en este momento en 1960. Pues ya estábamos como apretados allá, como incómodos, porque es que nos estaban administrando la plata. La universidad tuvo que conseguir unas casas en el centro de Ibagué para poder ofrecer estos cursos de pintura, de escultura, porque nunca habíamos en el centro agropecuario. O no era lo indicado. Entonces, empezamos a mirar un terreno que nos pudieran regalar para la Universidad del Tolima. Y sí, señores, porque nos regalaron y nos cedieron los terrenos de la Hacienda Santa Elena. Pues la Hacienda Santa Elena es el campus que conocemos hoy en día aquí en el barrio Santa Elena y para allá nos trasladamos en 1961. Pues, voy a decir, repito, la Hacienda Santa Elena quedaba muy retirada de lo que era el centro. Es lógico que no había buses, porque no había buses en ese tiempo. Eran caminos de herradura. Cuando llovía, era imposible pasar. La gente no se quería ir para el campus Santa Elena. Hubo bastante resistencia para continuar allí en el campus Santa Elena, pero se logró subsanar el asunto. Y aquí tenemos una fotografía aérea del campus Santa Elena. Esta es toda la construcción antigua. Todavía conservamos algo de la construcción antigua de ese momento. Por ejemplo, las residencias son del año de 1962. Esa construcción de residencias. Toda esta es la parte antigua del campus Santa Elena. Entonces, desde 1961 estamos en el campus de Santa Elena. Bueno, ya entonces en 1961 también se crea el Instituto Politécnico. Y el Instituto Politécnico va a dar lugar a la Escuela de Topografía, a la Escuela de Auxiliares de Enfermería y a la Escuela de Técnicos Eléctricistas. Y en el año de 1961 también se va a crear la Facultad de Ingeniería Forestal y la Facultad de Medicina Veterinaria y Técnica. De tal forma que para 1962 la universidad tiene tres programas de corte agropecuario. Miren esto, agronomía, forestal y medicina veterinaria y zootecnia. Para responder a la necesidad del contexto. La necesidad de darle al Tolima profesionales que revirtieran todo ese conocimiento en mejorar las condiciones del campo. Forma como se produce, como se comercializa, todo lo que tiene que ver con el campo. Y que en 1962 entonces también quedó el Instituto Politécnico y la Escuela de Bellas Auxiliares. Entonces, de esta manera, termino mi reconstrucción de memoria histórica de la creación e institucionalización de la Universidad del Tolima. Han pasado 75 años. Y queda para la reflexión de ustedes, les quiero dejar en sus manos varios elementos. Uno, toda nuestra vida se logra con muchísimo esfuerzo. Miren cómo empezamos y miren dónde vamos. En este momento, la Universidad del Tolima tiene varias sedes en el Ibagué. Y tiene el IDEAS que está en muchos departamentos de Colombia. Entonces, llegar a este punto no ha sido fácil. Todo requiere muchísimo tiempo. Requiere mucho empeño en la vida. Así, como le costó a la Universidad del Tolima, sortear muchas dificultades. Asimismo, en la vida. Ustedes van a tener que sortear muchísimas dificultades. Van a encontrar muchísimos obstáculos para lograr lo que quieran. Pero tienen que vencerlos. Tres, todos los momentos en la vida tienen momentos altos de su vida y momentos en que uno baja. Que son difíciles. Como una ruleta. A veces estamos arriba, pero a veces estamos abajo. Lo importante no es quedar, lo importante es no quedarnos abajo. Lo importante es sortear la dificultad y salir adelante. La Universidad del Tolima ha tenido momentos de muchísima crisis durante todos estos años. Pero lo ha sabido sortear. Porque hay un capital humano hermosísimo. Y para allá va mi última reflexión. En todos los momentos de la vida debemos ser éticos. Debemos querer a nuestra ciudad. Debemos tener mucho sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Bueno, no siendo más, yo les pido por favor que allí aprovechemos las tics, por favor. Y en una palabra me den su concepto sobre la conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias por la apertura del Colegio de los Amanes. Benjamín, muchísimas gracias. Benjamín es un gran líder. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Cuídense. Profesora Sonia, muchas gracias por su colaboración, por su genial conferencia y por todo. De verdad estamos muy honrados de tenerla aquí presente. Y espero que todos hayan disfrutado la conferencia tanto como yo. Gracias. 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 Gracias.